Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén súper bien en este fabuloso día y bueno, hoy día les tengo un videíto de hazlo tú misma, un do it yourself y bueno, para este proyecto voy a arreglar este adorno de cuarto que es súper bello porque tiene mucho brillo pero el problema de aquí es, aunque es bien bonito nada con mi cuarto, entonces lo voy a cambiar y esto lo compré hace 7 o 8 años por ahí y a mí me fascinó porque es XO y pues XO, XO significa besos y abrazos a mí personalmente me gusta dar muchos besos son todos ustedes y muchos abrazos entonces, ¿sabes? ¡Vamos a empezar! Bueno, para este proyecto van a necesitar un letrero de metal como el que tengo, Mod Podge, que sirve como un pegamento brillo para darle un toque especial una brocha de esponja para pintar periódico y una cinta para poder colgarlo al final lo que vamos a hacer es que lo hagan poco a poco Como pueden ver así el brillo se pega un poco mejor De verdad no les sugiero que peguen todo el letrero a la misma vez Porque si no se seca y al final el brillo no se va a poder pegar tan bien Música Ya cuando todo el letrero está todo cubierto en brillo Levantalo y sacudelo y trata de cubrir el borde del letrero con brillo Música Ya cuando se haya cubierto todo el borde Deja que se seque todo un día completo Y al siguiente día simplemente échale un poco de arrozol para el cabello Así el brillo se queda un poco mejor Ay mira que bonita ha quedado Estoy así súper enamorada con este resultado Como sabían antes tenía un lazo rojo en las partes de arriba Y bueno ahora no da el lazo rojo y pues a mi no me gusta Porque si no ya no va a dar con el color Lo que hice fue coger otros tipos de lazo Como hay este rosado Este otro lazo Un lazo dorado Un lazo blanco Dependiendo hay muchos lazos que tengo Pero dependiendo cual me gusta más Lo amarraré y encontraré una cajita para este proyecto Y como pueden ver mi palera aún está así vacío Pero poquito a poquito este cuarto está cambiando Y prometo que cada cosa que hago lo voy a firmar Para que ustedes también sean parte de este proyecto Bueno eso fue todo Y para que vean cosas que ya tienes en tu cuarto En tu casa lo puedes arreglar Y volver a usar en otro tipo de modo Lo que sea Tienes que ser súper creativo en muchas maneras Pero eso fue todo para hoy día Espero que les guste Si les gustó dale una manita para arriba Y bueno de aquí me despido Un abrazo a todos ustedes Y bueno hasta la próxima Chao Chau 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 Chau